En el marco del 40 aniversario de la Ibero Torreón y el 30 de la Ibero Monterrey, se invitó al jesuita español José María Rodríguez Olaizola. Sostuvo un diálogo con estudiantes, se reunió con el personal para reflexionar sobre la necesidad de construir comunidad. E impartió conferencias abiertas al público acerca de la espiritualidad en los tiempos que vivimos. Previo a los Juegos InterSUG Puebla 2022, en nuestra universidad se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento. Es la primera vez que se realiza un evento tan emotivo para enviar a una delegación previo a la competencia, donde se obtuvieron cuatro primeros lugares en deportes de conjunto y cuatro medallas de primeros lugares individuales. La apreciación del arte nos permite seguir formando a la persona. Es por ello que desde hace 23 años, la Ibero Torreón presenta la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. El Centro de Difusión Cultural organizó dos ediciones, en marzo de 2022 y febrero de 2023, con una nutrida asistencia a las salas de cine. Los ejercicios espirituales son sin duda el más grande legado de San Ignacio de Loyola. Con motivo del Año Ignaciano, se invitó al personal y agresados a vivir la experiencia de los ejercicios espirituales de una semana, con el apoyo de una beca. Y desde el mes de noviembre del 2022, dio inicio la celebración de las misas dominicales en la Capilla San Francisco Javier. En 2022, se conformó el grupo que practica senderismo al estilo jesuita, actividad que brinda la oportunidad de convivir, apreciar la naturaleza y conocer lugares emblemáticos de nuestra región. Se han organizado recorridos al Cañón de Fernández, Cueva de las Iglesias, Cañón de Jimulco y Cerro de Vizcaya. El Centro Quino de Educación Continua ofreció cursos de espiritualidad ignaciana, con el fin de que más personas dentro y fuera de la universidad conozcan la filosofía de San Ignacio de Loyola. Han sido impartidos por los sacerdotes jesuitas Ismael Bárcenas, José Moreno, Mario López Barrio y Gustavo González. La modalidad remota ha impulsado la participación de estudiantes de distintas ciudades de México e incluso de Estados Unidos. La integración de la comunidad es un tema prioritario para la Ibero Torreón. A partir de 2023, se llevan a cabo sesiones mensuales de dos horas, invitando a un ponente que aborda temas de interés para el crecimiento de la comunidad interna. Los viernes de integración comunitaria han tenido una respuesta favorable y permiten profundizar en la identidad y misión que compartimos. Después de una suspensión de tres años debido a la pandemia, se retomó la planeación de la experiencia intensiva de verano 2023 para servicio social, entablando comunicación con instituciones receptoras foráneas y planteles del sistema universitario jesuita. El servicio social continúa consolidándose como una experiencia que le da significado a la misión de nuestra universidad, formar personas competentes y comprometidas con la transformación de la sociedad. Siento que esta vez he cambiado la oportunidad de abrirme a la experiencia de una, bueno yo lo considero así, una nueva forma de educación a la que estaba acostumbrada. Escogí la carrera de psicología porque ya estaba en mi mente llevar esta carrera y la verdad estoy muy agradecida con la universidad por haberme dado esta oportunidad. Siento que es una gran oportunidad para mí como para otros jóvenes que me dijeron que seguía habiendo esta beca cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!